En este video vamos a desarrollar un ejercicio, el cual consiste en combinar los circuitos del sumador y del comparador para activar una alarma cuando el resultado de la suma de dos operandos sea mayor que 509. Entonces vamos a utilizar dos circuitos que es el sumador y el comparador. El objetivo de este ejercicio es resolver este problema utilizando las herramientas esquemáticas, como vamos a ver aquí. Aquí vamos a desarrollar un circuito basado en otros circuitos ya previamente desarrollados por Verilock. Muy bien, entonces en el sumador tenemos dos operandos, el operando A y el operando B. Entonces ambos operandos van a ser de 8 bits. De tal manera que el número mayor que pueden tener es ambos o cada uno es 255 por ser de 8 bits. 255 más 255 es igual a 510. Este es el número mayor que puede ofrecernos el sumador. Entonces ponemos un comparador, de tal manera que si el número que entra es mayor que 509, por ejemplo 510, entonces se activará una alarma. De lo contrario, pues la alarma va a ser 0. Si esto es falso, esto va a ser 0. Pero si ese es mayor que 509, por ejemplo 510, entonces se va a activar un 1. Muy bien, pasemos a desarrollarlo con nuestra herramienta Isis. Con el ISE. Muy bien. Entonces, aquí tenemos los dos códigos. Este es el código del sumador. Tenemos dos entradas A y B, ambos de 8 bits, y una salida suma, que es de 9 bits. Debido a que 510, que es el número máximo que puede expresarse, es de 9 bits. Y simplemente a la suma, a la señal de salida suma, le asignamos la sumatoria de A más B. En el comparador. Aquí vamos a hacer un comparador utilizando IF. La sentencia IF. Tenemos una entrada y una salida. Como vamos a usar la salida dentro de un proceso ALWAYS, en la sentencia IF, es necesario que declaremos esta salida como OUTPUT REG. Cuando estemos hablando de circuitos secuenciales, vamos a explicar detalladamente, qué es esta sentencia de OUTPUT REG, o esta manera de declarar las salidas. Muy bien, entonces, en el proceso, que tiene como señal sensitiva A, y tenemos un IF, si A es mayor que 509, entonces F va a ser igual a 1. De lo contrario, F va a ser igual a 0. Eso es todo lo que va a hacer nuestro circuito. Lo interesante aquí es que lo vamos a desarrollar en un circuito esquemático. Aquí está. Miren, podemos describir Verilock en diferentes circuitos. Podemos hacer muchos circuitos descritos en Verilock. Y al final, integrarlos a través de una herramienta gráfica, como esta aquí. Aquí tenemos el sumador y el comparador. Pero muy bien, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo podemos hacer un circuito esquemático? Aquí lo mostramos. Nos vamos a Diseño, en Implementación, y en donde está el chip, le damos clic derecho, y le vamos a agregar una nueva fuente, New Source. Aquí está. Muy bien. Y esta fuente va a ser un esquemático, como lo vemos aquí. Y a esta fuente le vamos a llamar Ejercicio. ¿Qué les parece? E1. Simplemente así se va a llamar nuestro esquemático. Ejercicio 1. Le damos Next. Y le damos Finish. Eso es todo. Y aquí tenemos nuestro esquemático. Este es nuestro esquemático. Pero antes, requerimos que los códigos sean esquemáticos. Vamos a ponerlo como Top Model. Nuestro esquemático E1. Aquí está. Muy bien. Y bueno, miren. Cuando tenemos ya los códigos descritos, como es el caso de acá, simplemente lo que le vamos a hacer es aquí es necesario que observen en la parte de... bueno, que está ahora en azul, que dice Design Utilities. Seleccionamos el código que queramos hacer y le damos Create Schematic. Como aquí ya está... bueno, como ya lo generamos previamente, pues nos da una palomita. Pero vamos a poner otro código cualquiera. Por ejemplo, el código comparador que hicimos previamente en otras lecturas. Lo seleccionamos. Y aquí en Design Utilities, en Create Schematic Symbol, vamos a crear un símbolo esquemático, le damos doble clic. Y entonces nos genera un esquemático de este código. Muy bien. Ahora pasemos a nuestro... bueno, a lo mejor lo hice muy rápido. En Design, en nuestro esquemático que es E1, que ahora es un Top Level, aquí le dimos, que fuera un Top Module, damos doble clic. Y miren, nos aparece varios símbolos. Aquí en All Symbols tenemos ya circuitos que nuestra misma herramienta nos proporciona como comparadores, contadores, etc. Pero estos ya los da, en este caso, Silenx. Pero nuestros códigos están aquí, miren. Donde hice C2.HDL Combinationals. Es la ruta donde yo previamente guardé esos circuitos. Muy bien. Aquí están los circuitos. Le damos clic. Y miren, como pueden ustedes observar, perdón, aquí clic. Aquí están tres circuitos que yo generé. Está el sumador, está el comparador, bueno, dos comparadores, porque como ustedes observaron, yo le di que también generará otro comparador como un símbolo esquemático. Y aquí está. Sumador y el comparador H, que son los que me interesan. Le doy clic al sumador, al ladder, y miren. Ya me pone un circuito en el área esquemática. Aquí está. Vamos a hacerlo un área más grande con esta herramienta. Y muy bien, ya agregamos el sumador. Un poco más grande, para que se vea mejor. Aquí está. Y puedo incluso pegar muchos sumadores con el mismo código, como pueden ver. Puedo hacer circuitos muy complejos. Aquí tengo el sumador, que tiene la entrada A, la entrada B, y la salida suma. Ahora vamos a agregar el comparador que diseñamos. Aquí está. Este es el comparador. Albitrariamente le llamamos comparador H y sumador H, ladder, H. En esta parte tenemos las herramientas de interconexión, entre otras. Ahora, lo que tenemos que hacer en este paso es conectar el sumador con el comparador. Y eso lo podemos hacer a través de esta herramienta que dice Add Wire. Aquí está. Muy bien. Este lápiz. Damos clic. Damos clic a la salida del sumador y clic a la entrada del comparador. y bueno, esto hizo un bus. Es importante observar que las entradas y las salidas que se van a interconectar deben de ser de la misma longitud. La salida del sumador es de 9 bits. de la misma manera es la entrada del comparador de 9 bits. Es por ello que son compatibles. Ahora lo que requerimos es ponerle las etiquetas de entrada y salida. Para ello tenemos esta herramienta miren aquí está que dice Add IOMarker aquí está le damos clic y nos posicionamos cerca de la entrada del sumador como pueden ver y me agregó una etiqueta como pueden ver esa es la entrada aquí también me pongo justamente en la entrada B y como pueden ver hay 4 rectángulos en blanco que me dicen que ya puedo dar que ya puedo asignar una salida y le doy clic y pueden observar ustedes que la salida le puso un nombre arbitrario pero me me identifica que es una señal de o más bien una entrada de 8 bits aquí está entre paréntesis de 7 a 0 ahora el comparador el comparador en F aquí tenemos F le va a asignar una salida con la misma herramienta esta es de un solo bit como dijimos se va a hacer la suma y si la suma excede los 509 que están previamente cargados aquí en el comparador se va a activar una alarma una buena práctica es ponerle nombre le damos doble clic a la etiqueta y nos vamos donde dice Nets aquí y aquí como pueden ver dice name vamos a dejarle el paréntesis dos puntos simplemente para saber que es de 8 bits porque si alguien más utiliza nuestro circuito pues no va a saber de que longitud es es el circuito a menos que se meta en el código pero por buena práctica lo dejamos A y le damos apply y ok eso es todo se llama A lo mismo para B le ponemos B apply y ok y la salida aquí en Next en Next arbitrariamente le voy a poner alarma alarma ahora como hemos terminado con nuestro diseño esquemático aquí es muy interesante o es muy importante enfatizar que podemos compactar código muy complejo circuitos muy complejos en una caja negra y después interconectarlas es por ello que es muy importante aprender esas herramientas de diseño porque a veces reduce mucho el tiempo de desarrollo y nos ayuda a ver esquemáticamente nuestra idea muy bien ahora vamos a sintetizar este circuito y en la parte izquierda me estoy moviendo a design como pueden ver aquí estamos en la pestaña de design tenemos nuestro E1 y bueno una vez que lo seleccionamos podemos sintetizarlo aquí está síntesis le damos doble clic y bueno la herramienta va a sintetizarlo esperando que todo esté correcto previamente se sintetizó el código de cada bloque se simuló para asegurar que esto funcione miren aquí está nuestra síntesis es correcta vamos a observar que nos que nos interpretó la herramienta a nivel de RTL bajamos esta ventana y vemos view RTL schematic ok agregamos creamos el esquemático le damos doble clic entiende que es dos entradas y una salida perfecto internamente tiene dos circuitos pero como caja negra tiene esto entramos y miren bueno aquí lo hace de la misma manera ¿verdad? aquí vio un sumador y un comparador simplemente al menos a nivel de lógica nos ha entendido vamos a cerrarlo cerramos vamos a ver que que vio a nivel de tecnología view technology schematic ok agregamos creamos el esquemático de nuevo entramos en el y bueno aquí está a nivel tecnológico como pueden ver pues no la síntesis o ya la verdadera electrónica es más compleja es por ello que es interesante valioso y útil saber estas herramientas de HDL porque podemos hacer circuitos muy complejos a nivel de lógica y la herramienta los va a sintetizar entonces miren se formó un circuito muy complejo basados en LUTs multiplexores en otros videos vamos a hablar detalladamente de que es una LUT las CBLs etc y como se implementan por el momento estamos a nivel de lógica estamos entrando cada vez a niveles más profesionales dentro de HDL los FPGAs y las herramientas cada vez vamos a profundizar más en estos temas para tener un panorama completo un conocimiento muy completo de estas tecnologías muy bien entonces así lo va a sintetizar la herramienta con varias LUTs con buffers con algunas compuertas etc miren como pueden ver muy bien por último vamos a simular cerramos cerramos y bien aquí tenemos nuestro circuito esquemático y tenemos en la parte derecha la parte de simulación aquí está seleccionamos nuestro esquemático como pueden ver E1 le pusimos en el principio le damos doble clic aquí a simulate simulamos muy bien nos generó la herramienta aquí está como buena práctica siempre trabajamos a 20 nanos aquí está tenemos nuestras entradas A, B y la salida alarm le damos clic derecho para asignarle valores A le vamos a asignar aquí en forzar una constante force constant en lugar de binario le vamos a poner un decimal sin signo on sign it muy bien y podemos sumar 100 más 100 que nos va a dar como resultado 200 y no va a exceder a los a los 509 es más vamos a ponerle 200 apply y ok ahora B forzamos a una constante y le damos de nuevo 200 es necesario que le pongamos sin decimal aquí está 200 apply y ok y bueno ya podemos simular le damos run aquí está sería útil aquí en esta señal interna vamos a ponerle que nos las dé en decimal en decimal 400 aquí está también a A y a B le ponemos que sean decimales sin signo y aquí lo podemos ver 200 más 200 como resultado es 400 y como no excede a los 509 la salida de alarma es 0 aún no se ha activado la alarma vamos a colocarle el valor máximo forzamos a una constante en A de nuevo en decimal sin signo el máximo número es 255 apply y ok lo mismo para B forzamos a una constante 255 apply y ok ahora bien podemos correr aquí está miren el resultado es 510 255 más 255 510 y se activó F la alarma aquí está miren ¿por qué? porque excedió a los 509 es todo en este video les recomendamos extender este ejercicio para ponerles ahora un número mayor mayor que 509 puede ser le pueden agregar un acarreo de entrada y un acarreo de salida y generar de nuevo este circuito con el objetivo de que ustedes aprendan ustedes experimenten con lo visto en esta lectura es todo en este video les agradecemos su atención los invitamos a suscribirse a nuestro canal y en la descripción les voy a dejar mi correo electrónico con el objetivo de escuchar sus sugerencias si quieren saber algo relacionado con con Berilog con VHDL con los FPGAs algún tema de su interés incluso de los sistemas con mucho gusto los vamos a escuchar los vamos a leer y los vamos a atender es todo les agradecemos